Y claro que sí, en oración, y pues desde hoy comenzar pidiendo por ella. Más tarde voy a misa y pues lo ofreceré por ella. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Aurelia. ¿Tienes alguna petición e intención de agradecimiento, Aurelia? Buenas tardes, buenas tardes. Quiero poner en oración a mi familia y también a todos aquellos que están enfermos por Alfonso Álvarez que tiene azúcar y ha estado muy, autoestima muy baja. Le cortaron un pie por el azúcar que tiene. Pido por todos los sacerdotes y también por todos los que están en la escuela y por los niños que van a hacer la primera comunión. Por todos aquellos niños que ya van a terminar este año y que por primera vez van a recibir el cuerpo de Cristo. Por aquellos niños que lucharon mucho todo este año a no faltar en las clases. Y si faltaron fue por sus enfermedades, por algo que pasan el camino que van llegando hasta este momento que van a recibir su primera comunión. Por todos esos niños y por las señoras embarazadas, por mi nora que está embarazada también y por todos los que estamos en este grupo. Jesús, en ti confío Jesús, en ti confío Jesús, en ti confío y también por los maestros que dan clases a estos jovencitos en el Catecismo por todas ellas también. Jesús, en ti confío Jesús, en ti confío Jesús. Jesús, en ti confío Jesús, en ti confío Jesús. Y pues, verdad, le digo a ella que lo bueno que ella se siente contenta, está muy nerviosa, pero bendito sea Dios, pues, se siente contenta. Y eso, para mí, eso es lo más importante, que ella se siente contenta. Gracias. No, gracias, gracias por, por, como ese pasito que, que va a dar, y pues, lo principal es, es pedir oración. Creo que es, es lo mejor, para, pues, sea conforme a la Santísima Voluntad, y bueno, confiando a la misericordia de Dios que, que le den ese sí, y pueda trabajar, y algo que, pues, ella ha estudiado. Principalmente algo que ella ha estudiado, pues, poderlo ejercer por ella y por todos los jovencitos que andan en busca de, de un trabajo. Y pues, le seguimos acompañando a Lupita. Sí, muchísimas gracias. Gracias a Dios. ¿Tenías una petición? Sí, 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 pues, en este día, pues, doy gracias a nuestro Señor por todo lo que me regala, lo que me ha permitido vivir hasta el día de hoy. Verdad, le doy gracias por la vida de cada uno de mis hijos. Y este, pido a nuestro Señor por todos los enfermos del mundo, verdad, por la mamá de mi comadre Prude, que está un poquito delicada, para que nuestro Señor le dé ese soplo de amor, ese aliento de seguir adelante. Y, pues, a mi comadre Prude, para que nuestro Señor le dé ánimo, palabras que ella tenga que decirle a su mamá, porque, pues, es triste cuando están lejos de nosotros, verdad. Entonces, yo pienso que sufren los dos, verdad. Entonces, pues, encomiendo a mi comadre Prude, a su mami y a todos, su familia, para que su mamá se sienta amada por ellos y amada por nuestro Señor. También, este, pido por la recuperación de Rocío, de mi cuñado, que nuestro Señor les acompañe. Mamita María les lleve de su mano en este camino que están recorriendo en su recuperación. También, por mi madre, que, bendito sea Dios, cada día está mejor. Me doy gracias a nuestro Señor también por eso. Y, pues, pido también por los jóvenes, los que se encuentran en depresión, que se sienten tristes, que no le encuentran sentido a su vida, para que nuestro Señor los guíe y los ilumine. Y tengan confianza en que nuestro Señor siempre está con nosotros en cada momento de nuestra vida. Jesús, en ti, con su amor. Jesús, en ti, confío. También, por la mami de, la mamá de esta vez, y creo que también la señora estaba enfermita. También nos han pedido oración por, por el Señor Eduardo. Él es papá de una amiga, de Raquel, ya que el Señor, pues, se encuentra muy enfermito. Pues, le encomendamos y ofrecemos este rezo a la coronilla. El Santo Rosario, la oración de San José, pidiendo la intercesión, pidiendo la misericordia de Dios para este Señor, ya que, pues, creo que se encuentra ya muy delicado el Señor. Entonces, pues, él se encuentra en México y confiando en la misericordia de Dios, que se apiade y abrace a toda la familia en su misericordia. Jesús, en ti, confío. Buenas tardes, Mayra. Hola, Janet. Buenas tardes. Teresita. Tania. Buenas tardes. Luisa. Buenas tardes. Rocío. Buenas tardes. Mónica. Buenas tardes. ¿Tienen alguna otra intención, petición, agradecimiento? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como yo, siempre pidiendo por mi hijo, por un día más de vida, por mi familia, por mi esposo, que estamos ahorita en conflictos de matrimonios. Gracias por mi hijo, que hoy tuvo corte y que ya está en libre, está libre de estar afuera, pero tiene que estar en la casa antes de las 10 de la noche. Y quiero agradecerle a Dios por eso, porque ya mi hijo se estaba desesperando, que ella quería trabajar. Ya tenía casi meses sin salir de la casa, nomás encerrado en casa. Y quiero ponerlo en oración, porque la muchacha lo está demandando, que él la ve golpeado. Y quiero que se haga justicia, que son mentiras, y que Dios, que no es eso. Y que Dios escucha nuestra oración por mi hijo como madre siempre. Y para todos los que están incognizando, para todos los que estamos en México, que están en guerra, de personas que están en guerra en México, para todos los niños que están sufriendo, y todas las personas que están sufriendo de cáncer. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Gracias, gracias, Tania. Y pues confiando en la misericordia de Dios, seguir en oración por tu hijo. Se llama Marcos, ¿verdad? Marcos Ramos, sí, la muchacha me lo está poniendo cargos, que la ve golpeado, pero tuvo corte hoy, no sabíamos que tenía corte. Pero gracias a Dios que el juez le dio chance de estar, que puede trabajar, que puede estar libre, ya puede salir. Y esa es una gran noticia, que mi hijo ya, es un paso, un paso que ya está saliendo de ahí. Confío en la misericordia de Dios, y gracias, Tania. También Teresita nos dice, por la conversión de su familia, por las almas del purgatorio, por su amiga y sus familias, por la salud de la señora Dina, y pues también en especial, pues pedimos por su hija, que se bebe. También Rocío Romo nos dice, que Nuestra Señora atienda todas las necesidades y anhelos de esta hermosa familia, de los 365 días. Y a nosotros nos incrementa la confianza en Él y en su santa voluntad. Jesús, en ti confío. ¿Alguien más tiene alguna otra petición, intención, agradecimiento? Leti, ahorita que habló la hermana de su hijo, se da cuenta que me está hablando a mí también, porque ese es lo que tengo ahorita con mi hijo, que él está yendo a corte, él está yendo, son cargos que le han puesto, y a él lo han puesto de esa forma también, él ha tenido mucha violencia doméstica, y gracias a Dios la corte lo está poniendo en terapia, y también lo está mandando a programas que hay en, pues sí, de lo mismo que le da la corte, lo ha mandado a programas, entonces, pues doy gracias a Dios por eso, porque a veces uno no cree que en los hombres haya violencia doméstica, pero sí las hay, ahora sí ya, 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 este, no digo que ya entiendo, sino que yo no, hasta que no lo pasa a uno, es cuando uno dice, pues es verdad, y pido por esos jóvenes que hay veces, como dice mi hijo, uno de hombre no quiere reportar, porque van a decir que es mentira, no nos van a creer, y en verdad a mi hijo no le han creído que él ha tenido violencia doméstica, que sí lo ha tenido, y psicológicamente también, Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Buenas tardes a cada uno de ustedes, ¿alguien más tiene alguna intención, petición o agradecimiento? Buenas tardes, Laura. Buenas tardes, Lourdes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿tienes alguna petición? Ah, sí, pues agradecer a Dios por un día más que me permite estar con mi familia y pedir por la salud de todos los enfermos, en especial por el padre Jim Galvin y por todos los jóvenes. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. ¿Alguien más tiene alguna otra intención, petición o agradecimiento? Sí. ¿Alguien más tiene alguna otra intención, buenas tardes? Yo en esta tarde agradezco a Dios y a mamita María por un día más de vida, por todas las bendiciones recibidas, por mis hijos, por mis yernos, por mis nietos, especialmente por mis nietos que están chiquitos y que necesitan mucho de ayuda a mis hijas para que sigan guiándolos por el camino del bien, por mi hija Mariluz y por su esposo Félix para que Dios nuestro Señor, mamita María, les den la fortaleza y el entendimiento, por mi niña Romina que está en los brazos del Señor, que le dé fuerzas a su mamá para que ella pueda salir adelante por todas las necesidades del mundo entero, por mi papá que está un poquito enfermo, que Dios nuestro Señor haga en su santísima voluntad por todos mis hermanos que están allá con él en Chicago para que lo puedan ayudar en lo que él necesita. Por los cuatro padres que se van a a recibir este domingo, este domingo o sábado para que Dios nuestro Señor los siga iluminando y para todos los padres del mundo entero, las hermanitas, que Dios los ayude a todos los que están en los caminos de Dios por mi esposa y por mí misma para que Dios nos siga iluminando, nos dé la fe que necesitamos para ayudar a nuestros hijos a encaminarlos hacia él por todas las necesidades del mundo entero y por este grupo, por cada uno de ustedes y de los que estamos presentes. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. y también pues por Gloria, ya que en estos momentos está en una cita médica por ella y por todos los que tienen citas médicas en estos días, en esta semana, también por los que cumplan años o están celebrando algún aniversario, por todos los que tienen algún familiar enfermito y también pues en oración por esta jovencita por Lupita Cerrato López ya que mañana tendrá una cirugía y creo que es de alto riesgo, pedimos por ella ya que esta esta jovencita es una niña especial, recordarla y mantenerla en oración, acompañar pues a toda la familia ya que como tú, como yo, que somos madres, tan solo pensar en esto pues te pone tu corazón un poquito apachurradito que uno de tus hijos tuviera una cirugía así, pues solamente encomendarlo a nuestro señor y acompañarle con nuestra oración y aprovechar ese tiempo rezar por ella y por todos los que tengan algún familiar en el hospital. También por la familia de Teresa, especialmente por su por su su hija, por este baby, también por Tania Ramírez, su familia, por Rosy González, especialmente por sus hijos, también por todos los jóvenes que se van a graduar en este en este mes de mayo. También pedimos por la familia de Pati Morales de Olga Olivares, especialmente por Lupita Olivares, también por la familia de Norma, especialmente por por esas peticiones que hay en su corazón, especialmente por esos matrimonios, por sus amigas, también por la familia de Mireira, de Mayra Rivera, de María Frías, María Sosa, especialmente Consuelo Fortaleza para su hija, Marilú y toda la familia, por la familia de María Trejo, especialmente por la salud y recuperación de su padre, el señor Eladio Trejo, también por María Melchor, por ella, por su salud, confiando en la misericordia de Dios, por Luisa Fuerte, especialmente por sus nietos, su hija, su hijo y toda la familia, por Lourdes Morales, por ella y especialmente por su mami, por su hermana, por Laura González, por su familia, por el señor Juan Patino y su familia, por Janet Duran, especialmente por su papá que está enfermito, por su mamá, también por, pedimos por sus hijos y por toda la familia, por Nancy Leyva, por ella y su familia, por Mónica, por Mónica y toda su familia, especialmente por Lian, por Claudia Martínez, especialmente le pedimos señor por esa petición que hay en su corazón, cuídela y protégela y guiarla, guiarla en todo momento, también por por María Fernández, por el señor Kenny, por Yolanda, por la señora Elenita, por su salud, por el señor Evaristo, por Chaito Muñoz, por Betty Cancino, especialmente por la salud de su mami, por Aurelia Martínez, su familia, por Araceli Ramos, especialmente por la salud de su esposo, el señor Antonio, por Amanda, y por toda su familia, especialmente esa paz y ese amor en su corazoncito que Dios le siga fortaleciendo día a día, por la recuperación y salud de Rocío Romo, también por Gloria Coronado, y por todas las familias presentes y ausentes, especialmente por todas las familias necesitadas de la divina misericordia. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Novena Polonción del Espíritu Santo, recibe oh Espíritu Santo la consagración absoluta de todo mi ser, que os hago en este día para que os digné ser en adelante y en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón, me abandono sin reserva a vuestras divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a vuestras santas inspiraciones. Oh Espíritu Santo, dinaos formarme con María y en María, según el modelo de vuestro amado Jesús, gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santificador, Amén. Quinto día, Martes, Luz inmortal, Divina Luz, visita estos corazones tuyos y llena nuestro más íntimo ser. El don del conocimiento permite al alma darse a las cosas creadas, su verdadero valor en su relación con Dios. El conocimiento desenmascara la simulación de las criaturas, revela su vancuida y hace notar sus verdaderos propósitos como instrumentos al servicio de Dios. Nos muestra el cuidado amoroso de Dios aún en las adversidades y nos lleva a glorificarlo en cada circunstancia de la vida. Guiados por su luz, damos prioridad a las cosas que deben tenerla y apreciar la amistad de Dios por encima de todo. El conocimiento es fuente de vida para el alma que lo posee. También pedimos a la Santísima Virgen María, a San José y a todos los santos para que nos acompañen en este momento de oración. Consagración Consoladora María Hoy renuevo mi consagración total a ti María Madre mía. Te entrego todo mi ser para que me lleves a consolar a tu hijo con el consuelo perfecto que tú le das. De hoy en adelante querido Jesús cuando te abrace permíteme que lo haga con los brazos de María cuando te bese permíteme que lo haga con los labios de María cuando te cante y te alabe y te dé gracias permíteme que lo haga con la voz de María Jesús en pocas palabras cada vez que te ame permíteme que lo haga con el corazón de María Amén en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén vamos a escuchar la reflexión de Santa Faustina y enseguida la oración de Santa Faustina por los sacerdotes pensamiento diario de la divina misericordia Jesús dice que no te interese nada cómo se comportan los demás tú compórtate como yo te ordeno has de ser un vivo reflejo de mí a través del amor y la misericordia diario 1446 janet estás lista sí oración de Santa Faustina por los sacerdotes oh Jesús mío te ruego por toda la iglesia concédele amor y luz del espíritu da poder a las palabras de los sacerdotes para que los corazones endurecidos se ablanden y vuelvan a ti señor señor danos sacerdotes santos tú mismo conservalos en la santidad oh divino y sumo sacerdote que el poder de tu misericordia los acompañe en todas partes y los proteja de las trampas y hace chanzas del demonio que están siendo tendidas incesantemente para atrapar a las almas de los sacerdotes que el poder de tu misericordia oh señor destruya y haga fracasar a los que se a lo fracasar lo que puede empeñar la santidad de los sacerdotes ya que tú lo puedes todo amén a las tres ruega por mi misericordia especialmente por los pecadores aunque solo sea por un brevísimo momento sumérgete en mi pasión especialmente en mi abandono en el momento de mi agonía esta es la hora de la gran misericordia para el mundo entero te permitiré penetrar en mi tristeza mortal en esta hora nada le será negado al alma que lo pida por los méritos de mi pasión esperaste Jesús pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero oh fuente de vida insondable misericordia divina abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para una fuente de misericordia para nosotros en ti confío oh sangre y agua que brotase el corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros en ti confío Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagas el señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracias el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén creo en un solo Dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en su hijo único Jesucristo que fue concebido por Dios María se te apagó el micrófono perdón déjelo en pie Solete creo en un solo Dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo señor Jesucristo hijo único de Dios nacido del padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza que el padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del padre y de nuevo vendrá para juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo señor y dador de vida que procede del padre y del hijo que con el padre y el hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló con los profetas creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de la muertos y la vida del mundo futuro amén padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro señor Jesucristo como compilización en los pecados y los pecados del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia a nosotros y al mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia a nosotros y al mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia a nosotros y al mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia a nosotros y al mundo entero Ten misericordia a nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y al mundo entero. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo. Nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de tus pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amarísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Con la oficiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión del misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión del misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión del misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión del misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Amén Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amedísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero ten misericordia de nosotros y del mundo entero ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero Amén Amén Oh Dios eterno, en que la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros Para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos Sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad Que es el amor y la misericordia mismos Amén Oración de Santa Faustina a los pies de Cristo e Eucaristía Oh quien comprenderá tu amor y tu misericordia insondable hacia nosotros Oh prisionero de amor Encierro mi pobre corazón en este tabetáculo Para adorarte sin cesar día y noche No sé de ninguna objeción a esta adoración Aunque estoy físicamente lejos de ti Mi corazón siempre está contigo Nada puede impedir mi amor hacia ti No existe ningún obstáculo para mí Oh Santísima Trinidad Dios uno invisible Bendito seas por este testamento y regalo de la misericordia Creador y Señor mío Tu voluntad me animó a conversar contigo Tu misericordia hace que desaparezca el abismo que separa al creador de la criatura Hablar contigo Señor es el deleite de mi corazón En ti encuentro todo lo que mi corazón puede desear Aquí tu luz ilumina mi mente Permitiéndome conocerte a ti cada vez más profundamente Aquí torrentes de gracia fluyen sobre mi corazón Aquí mi alma obtiene la vida eterna Oh Creador y Señor mío Además de ofrecerme estos dones Tú mismo te entregaste a mí Oh Cristo Tengo mi mayor deleite cuando veo que eres amado Que resuene tu honor y gloria Y especialmente la alabanza a tu misericordia Oh Cristo Hasta el último instante de mi vida No dejaré de glorificar tu bondad y misericordia Con cada gota de mi sangre Con cada latido de mi corazón Glorifico tu misericordia Amén María, Madre de la misericordia Ruega por nosotros y por el mundo entero San José, Esposo de María Ruega por nosotros y por el mundo entero San Juan Pablo II Ruega por nosotros y por el mundo entero Santa Faustina Ruega por nosotros y por el mundo entero San Alfonso María de Ligorio Ruega por nosotros y por el mundo entero San Juan Diego Ruega por nosotros y por el mundo entero Todos los santos y ángeles y cortes celestial Ruega por nosotros y por el mundo entero En presencia de nuestro Señor Confiando en su voluntad Confiando en este día Nuestra familia y todo nuestro trabajo Le decimos Jesús en ti confío Jesús en ti confío Que nos permita que nuestra alma descanse siempre a sus pies Le decimos Jesús en ti confío Jesús en ti confío Que nos dé la gracia de que seamos morada del Espíritu Santo Le decimos Jesús en ti confío Jesús en ti confío En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Bendito sea el Señor que nos acompaña día a día Bueno, en este día, muchas gracias a cada uno de ustedes Betty, tienes una pregunta antes de pasarnos con Gloria Sí, le digo Tantito, rapidito Este Puedo que Le dijo Su bebé Pero al final A los doctores le dijeron Que estaba todavía El bebé Este Vivo Ahorita me vieron que Este Para haber una tarde En que Si Lo 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 saquen O Dejan vivir Es una decisión Difícil Porque Les han dicho Que el bebé Está Un poco No Este Se te corta Betty Se te está cortando Mucho ¿Sí me escuchan ahí? A ver Sí Bueno Este El caso es de que Para hoy Ellos tienen que tomar una decisión Muy importante Para O dejar que la bebé nazca A su tiempo O los O hacen La La extracción del bebé Este Esta tarde Entonces Quería yo Ponerlo en oración Este Y Y pedir Por Por esta pareja Por la bebé Y por toda su familia Que pues Están ahorita También todos En un dilema ¿Verdad? Unos dicen que sí Otros dicen que no Entonces Ponerlos a toda esta familia En oración Gracias Leti Gracias a ti Pues en presencia de Dios Encomendamos a esta familia Que Dios los guíe con su Espíritu Santo Especialmente Cuando suceden estas cosas que Que no sabes qué hacer Que el Espíritu Santo les guíe Les instruya Y la Santísima Virgen María Como madre Madre de maternidad Les ayude En esta decisión A toda la familia Y pues Confiando en la Santísima Voluntad De nuestro Señor Gracias Betty Gracias a cada uno de ustedes Gloria ¿Estás lista? Sí Leti Hola Bueno Creo que Hoy El Evangelio Tiene un mensaje Muy bonito Muy motivador Muy esperanzador ¿No? Antes que nada Precisamente La mañana Estaba trabajando Con un grupo Basada en ese Evangelio Y les agradezco muchísimo Porque Ustedes entraron A hacer El saludo A la Virgen Y yo estaba Justo En un silencio Con ellos Y Y bueno No sé Qué comentaron Ustedes Realmente Yo no tenía El audio Y yo solo Les pedí Oraciones Aprovechando Que estaban Y bueno Y bueno Pues Pasaron Cosas Lindas Como siempre El Señor Que se muestra Cuando Las personas En los corazones Se abren Tocaron Tocaron Por él Entonces Muchas gracias Pero Estaba yo Hace rato En los Ustedes Estaban Haciendo El rosal Estaba tratando De pensar Qué es Lo que pudiéramos Hablar Me acordé Que este Evangelio Pues es algo Que no podemos Desparticiar ¿Verdad? Es el constante Recordar Que Dios Nos ama Está ahí Con nosotros Yo hablé De este tema En la mañana En el programa Y luego Ejercité Con esta palabra Los silencios En este grupo No quisiera Volver A Si tú Escuchaste El programa Repetir Otra vez Lo mismo Pero lo que Sí quisiera Es preguntarte A ti Que me estás Escuchando En virtud De que ya Hiciste tus oraciones Que ya Le diste El Evangelio Preguntarte ¿Qué es El antiguo Para ti? ¿Cómo te sientes Cuando el Señor Te dice Directamente De su palabra Quiero Que estés Cerca Quiero que Permanezcas Quiero que Guardes Mis mandamientos Te explicaban En la mañana Que Si ustedes Observaban Permanece En mí Permanece En mi amor Es obedecer Es obedecer Que la obediencia Es algo así Como la expresión Del amor O fruto Del amor Tuvimos una experiencia Muy linda Con las personas Con las que estaba Haciendo los silencios Pero yo no sé Si tú Te has dado El tiempo De observar Con detenimiento Lo que nuestro Señor Te quiere decir A través de su palabra Permanece A mí Guarda Mis mandamientos Porque El que me ama Guarda Mis mandamientos Entonces No se trata De un amor Únicamente De sentimientos Se trata De un amor Que nos lleva Acciones Concretas En nuestra vida El amor El amor No es De palabra ¿Cómo voy a mostrarte A ti Señor Mi amor? Es como Un diálogo Constante Yo te amo Yo te quiero Mira Estoy rezando La coronilla Esto ¿Qué quieres De mí? Que permanezcas Conmigo ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno Pues que recuerdes Lo que te he enseñado Pero ¿Cómo Señor? Que ames Los unos a los otros Que perdones Siempre Porque si tú Cumples eso Me amas Y si tú Me amas El Padre Nos ama Ahora Voy a hacer Un ejercicio Contigo Tú y yo Hemos sido Perseverantes Durante Tres años 365 días Y creo que Cada uno Ha ido creciendo Para gloria De nuestros Tú y yo Hemos ido Trabajando Juntos Retos Desafíos Pero aquí Estamos Con ese amor Con el que le pides Le hablas Te acercas Le aprendes A confiar En él ¿Cómo guardas Sus mandamientos? ¿Y cómo pereces? Qué duro ¿No? Una señora Me dijo Oiga Es que Viendo la cesta Fuerte Sentí como Un peso De esos Mandamientos Aunque de pronto Sentí un peso En mí ¿Cómo puedes Demostrarle a Dios Tu amor? Si lo que Además te pides Para tu propia Felicidad El Señor Quizás No necesita Que No sé Hables mal De tu hermano Que Dones Que no robes Para él El bien Es para ti Como todo padre Se siente feliz Cuando te ves seguro Tranquilo No metido en problemas Feliz Y en paz Pero ¿Cómo demostrar El amor Aquel que todo Lo tiene Que todo Lo sabe Que depende De todo Tiene todo Del poder Y del cual Todo depende ¿Qué tenemos Nosotros Si no es Nuestro corazón Que para él Es el mayor Tesoro Nuestro cambio Que la razón De su Misión Parecernos A él En la bondad Construir El bien Que sería Su más Grande felicidad Porque todo Esto El último El último Fin El fin Último Es Regresar ¿Qué piensas De esto? Quiero Escuchar Sus Reflexiones Bueno Me gustaría Escuchar Alguien Quiere Opinar Alguien Quiere Opinar Bueno Yo Me lo está Confirmando La Divina Providencia Como siempre Tú sabes Hace rato Cuando venía Pensaba ¿Qué tal Si les pregunto Ahora que Les voy a decir Que vamos Les voy a hacer Un examen De todo esto Lo que hemos ido Viviendo Cómo lo han vivido Qué han aprendido Qué es lo que Han cambiado En su vida Y tú lo estás Haciendo Lo cual me Me llena de gozo Lo que El señor Ya me había inspirado Y de hecho Ayer Mirábamos Que al final Cuando estaba Compartiendo Santa Faustina Que ya Hubo un momento Cuando un día Ella Visitaba Pues el cementerio Y pues estaba Rezando ahí El santo rosario Entonces ella En su alma Preguntaba Pues Cómo Si las almas Estaban felices Y le dijeron Que eran felices En medida En que habían cumplido La voluntad de Dios Entonces después Dice Santa Faustina Que se quedó En silencio Y se En Sí Mismó Y dice Que pensó Por mucho Tiempo Se quedó Pensando Y haciéndose Esa pregunta Cómo Yo cumplo La voluntad De Dios Y cómo Aprovecho El tiempo Que Dios Me concede Y hoy Es como Si lo estuvieras Retomando Lo que Ayer Meditábamos Entonces Era lo que Te quería Compartir Que Me quedé Sorprendido Ahorita Que Haces Esta invitación Pues Me alegra Mucho Reti Me alegra Mucho Porque Es una Se te apagó El micrófono Gloria Gracias Es que Me pasa La computadora Es una cita Muy bonita Es una cita Muy valiosa Y yo creo Que realmente Frente a Dios Ahorita estoy viendo Que nos están Compartiendo Este Pues La presencia De nuestro Señor En el tabernáculo Es una Oportunidad Para meditar Más En esas citas Porque Mira No solo Los hombres Vamos por el mundo Como buscando El amor Pero por otro lado De manera especial Como nosotros Que ya sabemos Donde está el amor Vamos creciendo En esa expresión De amor Hoy en la mañana Que estaba con ese grupo Yo me sentía Muy contenta Muy contenta Porque Pues es Un grupo Más o menos Grande Me estaban contando Lo que hacen Y Y luego Cuando hicimos La oración Fue tan sanador Esta palabra Leti Fue tan sanadora Y más de una persona Dos o tres Se quedaron En eso ¿No? En los mandamientos Reflexionando En que Si es cierto Si yo te amo Pues Esa es la manera De decirte Que te amo Cambiando En mi vida ¿Qué es lo que Quiere Dios? Que seamos buenos ¿Qué es lo que Quiere? Que hagamos el bien ¿Qué es lo que Quiere? Vernos felices ¿Qué es lo que Quiere? Vernos en paz ¿Qué es lo que Quiere? Que nos Perdonemos Que nos Unamos Que no Seamos Egoístas Que seamos Felices Que encontremos Esa felicidad Que es una promesa De nuestro Señor Apenas ayer Antier Estábamos Viendo el mensaje O ustedes Recordaron De la Virgen De Fátima Pero a estas Alturas Me pregunto Si en mi vida Ya he logrado Y no porque Ya alcance El culmen De la expresión Del amor De Dios Y mi entendimiento De ese amor Es algo Que todos los días Hasta el último Día de mi vida Voy a estar Equivocándome Voy a ir cambiando Esto Voy mejorando En lo otro Y así vamos En ese progreso Pero les decía Yo es Es cada día Por eso Yo insisto En ustedes Hijos Cada día Tengan presente Nuestros pilares Nuestro carisma Reflexionar Estar en silencio Vivir la palabra De Dios Ese es el mejor Retiro personal Que puedes hacer Quedarte un momento Nada más Tú y yo Preguntarle Señor ¿Qué quieres que haga hoy? Reflexionar En el Evangelio Y encontrar La respuesta Directa Y personal Directa Directa Y personal Y tener la atención De escucharse Unos a vos Todos tenemos Entusiasmo Hace unos días Tomé una junta Con un padre Y tenía que discernir Con él Un proyecto En el que Yo estaba trabajando Porque me lo pidieron Pero el proyecto No me convencía En el sentido De Estoy haciendo Lo que esta persona Quiere O estoy haciendo Lo que quiere Dios Y estaba Reflexionando Y reflexionando Y por un lado No quería decirle Al padre Y por otro lado No quería decirle A la persona Y no sabía Cuánto tenía que ser Mi actitud Y lo que más Me miró Es que yo Preparé todo Para presentarlo Al padre Y resulta Que el padre Bueno Se lo dejé A mi padre San José En la misa Y le dije Yo voy a trabajar Pero aquí Está en tus manos Y qué cosa Tan maravillosa Que llegó El sacerdote Me dijo Gloria ¿Sabes qué? No estoy seguro Y yo así ¡Oh! ¡Guau! ¿No? Ese es el reto Que tenemos Todos los días Descubrir Si esto que hago Es mi voluntad O la voluntad De Dios Si esto que hago Es para amarme A mí O para amar A Dios Si esto que hago Me va a ejercer Un cambio En mí O Este O simplemente Quiero yo Cambiar La voluntad De Dios De acuerdo A mí A mi pensar A mi deseo A mi sueño A mi Lo que sea Lo que sea Lo que sea Lo que sea Qué difícil es Pero si no lo tenemos En cuenta Tampoco lo voy a lograr Qué cambios Qué cambios hay En tu vida Y el decirlo También es parte De tu humildad Y es reconocer Porque en esos cambios Estaba el Espíritu Santo Ese Misterio Que opera En nosotros En cada momento Yo les decía Yo soy feliz Cuando me invitan La noche Estuve en otro grupo Hoy en otro grupo Porque para mí Es un reto Que tengo que estar En oración Para poder compartir Tengo que preguntarle Jesús Qué quieres que les diga Ayúdame Espíritu Santo Ven Y soy yo La que recibe Luces En mi propia vida Cuando tú compartes El amor El amor Vuelve a ti Pero Una persona Hoy me dijo Cuando pregunté Qué reflexiones Una De las personas Que estaban ahí Me dijo Me di cuenta Que me falta Entregarme Más A Dios Seguramente La vida De ustedes Ya está siendo Conducida En una forma Diferente A como tú Vivías antes De eso No me cabe duda Yo confío Sin conocerles ¿Y sabes por qué? Uno Porque le creo A Dios Dos Porque estás aquí Y si no tuvieras El interés De crecer De conocer De conocer A Dios De acercarte A Dios De tener Una mayor Relación Con Dios No estarías Aquí No estarías Aquí Y muchos De ustedes Perseverantemente En el trabajo En el carro En donde sea Están escuchando La coronilla Nos están pidiendo Oración Ahorita salí Todos me decían Por favor Ore por mí Por favor Recuerda La familia Mancilla Por favor Recuerda Esto Recuerda Y dices Guau ¿Te acuerdas Santa Faustina Nos dice Si no puedes hacer Esto No puedes hacer El otro Ora Y este estereo Desde donde estamos Nuestra Misión El rezar Habrá unos Que salimos Otros Que se convierten En ministros En discípulos En apóstoles Otros Que van No sé Fundando Otros Que vamos Hablando Otros Que vamos Abriendo A lo mejor Ahorita Chío De repente Dirá Pues yo hago Poco Porque está En casita Y no puede Hacer mucho Pero está Haciendo mucho Porque desde Ahí Automáticamente Ella ya está Al tanto De la conexión Y ya sabe Que a lo mejor Yo no estoy Y está Haciendo mucho ¿Cómo podría Yo hacerlo En medio De la actividad O de la calle Que muchas veces Me pierde la conexión Y bueno Pasan mil cosas Estoy segura Que tu vida Está tomando Un giro Diferente Ahora Nos falta Unirnos Para los demás Porque eso Que Dios Te ha dado No queda Solamente En ti Es cuando Empiezas a ver Con más paciencia Misericordia Y amor A tus hermanos Vas a empezar A sentir Que te sensibilizas Más en una cosa Que respetas Más en la otra Que quizás Estás más tranquila En la otra Que a lo mejor Antes discutías Y ahora Te detienes Un poquito Que Quieres capaz De ver a alguien Y ofrecer Y ofrecerle Algo Porque Cuando tú Estás cerca De Dios Lo que va pasando Es que tu corazón Se va transformando Al estar rezando Al estar silenciándote Al estar acercándote A la palabra Te vas Te vas Asemejando Más A él Entonces Se cumple Lo que el Señor Pensó De ti Desde el principio Cuando dijo Que había creado Al hombre A imagen Y semejanza De él Pero él requiere Un poquito De ti Obviamente Estamos trabajando En las carreras Del día a día Las necesidades Particulares Los problemas X o Y Y Pero aún así Ahora eres consciente Que tu vida Depende de Dios Quizás antes no Bien Platícame un poco Sean breves Para que Alguien Otro hermano Pueda Compartirnos algo No tengas miedo No tengas miedo Voy a preguntar A ver ¿Quién es? Soy Norma Buenas tardes Hola Gloria Pues con lo que usted Me estaba diciendo También Es Entiendo Un nuevo Otro llamado Más De mi Dios Porque En la mañana Pues en la misa ¿Verdad? Que nos dice Que estemos unidos A él Yo a veces Me siento Que estaba Últimamente Muy alejada De él Porque Con las cosas Del trabajo Siempre ando apurada Que todo Y no me daba Tiempo A reflexionar A estar un momento En el día Con él A solas Siempre como Con el apuro Encima Como que no tenía Esa paz De sentarme De dedicarle Tiempo A mi Dios Con tranquilidad Porque realmente Siempre estaba Pensando En otras cosas Y en todo Ayer que tuvimos Una consagración De la Virgen María En la misa Antes de la misa Fue el rosario Y la novena Al Espíritu Santo Pero me pasó Algo que nunca Había Me había pasado Al estar Terminando Terminamos el rosario Y antes De comenzar La misa Yo seguí Incada Fue como que Me fui De la iglesia Fue como que Me fui a otra parte Un No sé No puedo explicar Lo que me pasó Pero allí Sentí Esa necesidad De estar A solas Con Dios De De dar Ese tiempo A mi Dios En la mañana Otra vez Mi Jesús Me lo vuelve A decir Y ahora Usted Otra vez Lo vuelve A decir Creo que Es la confirmación De que Yo le decía A mi Dios Que quieres De mi Que quieres Ahora Que he sentido Muchos cambios Y como dice usted No hemos sido Las mismas Cada vez Hemos cambiado Algo Nos damos cuenta Pero Dios Nos va diciendo Lo que va Querer de nosotros En que Que estamos fallando Y en mi caso Es eso Es que Fallo En estar a solas En estar en silencio En estar Contemplándolo Porque Es muy fácil Escuchar los ruidos Escuchar todo Pero no ese silencio Del Dios Unido con nosotros Y eso es lo que Se me queda hoy En esta reflexión Gracias Gloria Qué lindo Y es así Si yo me levanto Y abro La palabra De Dios Le digo Señor Que quieres De mi hoy No tengo Más que leer El evangelio Imagínate Hoy Señor Que quieres De mi hoy Abro el evangelio Y dice Permanezcan En mi amor Wow What Como Señor Guarda mis mandamientos El Señor es claro Entonces Yo no me preocupo mucho Si ustedes notan Yo les voy hablando De temas A veces puedo más Menos Conforme mi agenda Me lo permite Pero hacemos un esfuerzo Caminando Viajando Rocío Leti Y yo Andamos Hacemos el esfuerzo Pero yo sé Que el solo hecho De que tú estés aquí Es tu esfuerzo Y mi Jesús Va trabajando en ti Yo lo sé Porque además Aunque no lo parezca Lo que los coordinadores Hacen Esa labor El Señor El Señor La toma en cuenta Puede ser El esfuerzo El sacrificio O el El alma Sufriente Por ti Por ti Podríamos Pues yo ahorita Venía diciendo Ladrano Oye Me estresó X Este Yo creo que Me voy a descansar 10 minutos Me paro Me pongo a trabajar Y me voy a la misa Mira Aquí estamos A lo mejor Leti Pudo haber dicho Miren Señor Me caen muy bien Son muy lindas Pero yo vengo manejando Y eso de estar conectando gente Yo podría llegar de mi casa A hacer la comida Pero aquí está Yo A mí ya me puse una multa Porque andaba yo con el teléfono En ese momento Me vio Un Este Oficial Y bueno Para mí fue una llamada Atención No debes hacer esto Tienes que hacerlo De una diferente forma Pero aquí está Entonces esto es una combinación El alma que sirve Que se hace apóstol y servidora Y se entrega Su tiempo Su don Su talento Su esfuerzo Su Su tesoro Y su trestes ¿No? Talento Tiempo y tesoro El alma que está abierta Hambrienta del amor De conocer De acercarse a Dios Por necesidad Por gusto Por lo que quieras Y Dios Es la unión De tres corazones Que empiezan a tener Una cintronía Un diálogo Unos instrumentos Para acercarte a ti A tu lugar Que es el amor de Cristo Cristo Te ama Porque estás cerca De Él Y se va revelando Y mostrando cada vez más Poquito a poco A ti Pero cuando empieza A darse este círculo De amor Como lo menciona Un comentarista bíblico Al reflexionar Esta cita Se está cumpliendo En tu vida Porque en esta cita El Evangelio De San Juan Capítulo 15 Del versículo 9 Al 11 Está hablando Del amor De Jesús Con el Padre Y con los discípulos Permanezcan en mí ¿A quién se lo dice? A nosotros Como yo permanezco En el Padre ¿De quién habla Su relación el Padre? Si tú permaneces En mí Permaneces En mi Padre Si tú y yo Estamos unidos Mi Padre Te ama Yo soy feliz Pero para que tu gozo Se cumpla O sea Tú también seas feliz Por tanto Este círculo de amor En la Trinidad Eterna Se ve realizado En tu vida En la Trinidad Terrenal No sólo La Trinidad Terrenal De la Sagrada Familia Junto a ti Sino en el amor Que Jesús Viene a darte A enviarte A cuidarte A buscarte Etcétera Para llevarte Y que conozcas A la Madre Cuando tú colaboras Estás haciendo Que esa misión Continúe Con tu generosidad Con tu entrega Con tu sacrificio Con tu esfuerzo Y el Señor También Te mira a ti Con misericordia Yo En mi vida He encontrado Y he sido testigo De que el Señor No me olvida De una De otra manera Pasando las peoras Cosas Comportándome De la peor Manera Sin tener Que decirle Oye Señor Te pido No se lo digo Y me está Y me está Concediendo Un descanso Porque está Resolviéndome Un problema Porque me está Dando una luz Porque me está Dando una respuesta Porque al final Al final Él es ¿Cómo es posible Que no necesite Yo de pronto Decirle Oye Señor Mira Ya sabes Que por favor Y de pronto Las cosas Se dan Se lo acabo De mencionar Un ejemplo Tan pequeño Yo con mucho amor Yo dije Estoy aquí Para ayudar Empecé a hacer Todo el proyecto Pero había algo Algo que No sé No sé No me convence Papá José Lo pongo en tus manos Llega el sacerdote Me dice Gloria Sabes que hay algo Que no me convence Aquí Listo Resuelto Gracias Señor Por esta iluminación Me dio pie a decir Sí Padre Fíjese Que aquí yo veo Esto 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 Sí Déjame a mí También reflexionar Y todo Y alabados A Dios Porque las cosas Tampoco tienen Que suceder Porque las haga yo Porque mi nombre Esté ahí Porque yo Esté al frente Porque veo Mi bonita cara Porque Absolutamente No Porque me quiero Entregar Permanecer En el amor Significa Guardar los Mandamientos Obedecer Pero también Seguirle Imitarle Entregarme Entender Que mi vida Depende de él Y que le Pertenezco a él ¿Cómo voy yo A hacerte feliz? De pronto Dejamos De ser Aquellos Católicos Que están aquí Buscando Dios Solo cuando lo Necesitan Entonces Si viene el temblor Y pego rodilla Al piso De pronto Te vas dando Cuenta Que el amor Va cambiando En ti Ahora ya no es Lo que me resuelvas Ni lo que me des Ni la recompensa Ni los aplausos Ni verme aquí Ni verme allá Sino simplemente Ni pedirte Ok señor Bueno Si tú me das esto Yo hago esto Muchos Muchos Hacen eso De pronto Te vas a dar cuenta Que ya no te interesa Pedir tanto Si no Cambia Tu lenguaje Con él Y ahora te interesa Darle Hacerle feliz No Contriptar su corazón Porque tu amor Su presencia En ti Va cambiando Y ese amor De imperfecto Condicionado Interesado Ese amor Tan humano Se va convirtiendo Cada vez En un amor Al estilo De como Jesús Nos ama Adelante ¿Alguien habló? Bueno Yo les dije a ustedes Que a mi equipo Dije Para el 2024 Tenemos que salir Como antes lo hacíamos ¿No? No estamos teniendo Mucha participación Ok Entramos 2024 Ahora le estoy pidiendo Esquina al Señor Anoche estuve En un grupo de oración Ahorita estuve En un grupo de oración Tuvimos dos semanas Ustedes saben La conferencia de acá Y luego vino Kiki El cantante Y vino el padre Dominic Afuera En las parroquias Con la gente Exacto Y cuando sucede eso Sin que yo planee todo Es la respuesta De Dios Sí Te quiero ahí Te quiero esforzándote Te quiero Probando que realmente Me quieres Quiero ver hasta Donde llegas Por amor No por condición No por interés Así es el amor Hijos Así es el amor Entonces muchos amamos A Jesús Pero cuando la cosa Se pone dura Espérame tantito Ya me abandonó Ya seguro se olvidó Pero por qué Si yo soy su servidor Pero pa 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 Nos vamos Hablar Como el mundo Hablaría Cuando las cosas Se ponen duras Es cuando más Me agarro a él Y digo Mira no entiendo Lo que está pasando Pero una cosa Así sé Tú solo quieres Mi bien Sosténme para que aguante La trompa Pero jamás No me pidas jamás Estar sin ti Yo te invito Que la gracia de Dios En este evangelio Tan hermoso Que nos ha dado Permanezcan en mi amor Te permita recordar Que en las buenas Y en las malas Permaneceres En todo momento Y en todo lugar Y le pidas a nuestro Señor La gracia De permanecer en él Y no separarte de él Nunca jamás Amén Amén El Señor Jesús Le dice a Santa Faustina Tú eres para mí Un gran gozo Tu amor Y tu humildad Hace que deje Los tronos del cielo Y me uno a ti El amor Hallar el abismo Que hay entre Mi grandeza Y tu nulidad Santa Faustina Escribió El amor Inunda mi alma Estoy sumergida En el océano Del amor Siento que me desmayo Y me pierdo Completamente En él Oh Jesús Haz mi corazón Semejante al tuyo O más bien Transformalo En tu propio corazón Para que puedas sentir Las necesidades De los otros corazones Y especialmente Los que sufren Y están tristes Que los rayos De la misericordia Descansen En mi corazón Diario de Santa Faustina 1512 512 513 Y 514 Muchísimas gracias A cada uno de ustedes Bendito sea nuestro Señor Por su amor Y por su misericordia Nos preparamos Para irnos Al Santísimo Rosario Pero antes de eso Vamos a escuchar La reflexión De la Santísima Virgen María Reflexión Te amo Te amo Esas son las palabras Más poderosas Que nadie puede pronunciar Decir te amo Es entrar para siempre En una relación Con otra persona Aunque estamos Inclinados A pensar Que el amor Y que el amor Y el sexo Son sinónimos No lo son Podemos estar Apasionadamente Enamorados de alguien Y nunca relacionados Sexualmente En la tradición católica Se cree que María Fue una virgen perpetua Se dice que Ella y José Nunca tuvieron Relaciones maritales Disculpa Sin embargo Aunque no expresaran Su amor De una forma física María y José Debieron de estar Enamorados Uno del otro Aunque solo fuera Porque Dios No habría escogido Para crear a su hijo Un hogar En el que los padres Estuvieran Enfrentados Entre ellos Aunque no estamos Acostumbrados A pensar Que el amor Sin implicaciones Sexuales Existen Ejemplos Inspiradores Del amor Gasto Entre los hijos Considera Considera el caso Parece como si Dios Me hubiese dado A ti Estoy más seguro A cada hora Que pasa Si nos limitamos A pensar Que solo podemos Amar románticamente Nos impedimos Experimentar El verdadero poder Del amor Capaz De transformar La vida ¿Cuándo fue la última Vez Que dije Te amo Alguna vez Le he dicho A mis mejores Amigos Cuánto Significan Para mí Expreso Mi amor Tanto en acciones Como en palabras Amén La providencia Lo confirma El amor Y le decimos Al Señor Te amo Señor Muchísimas gracias Y nos vamos Al Santísimo Rosario Sin duda La providencia Presente Nuestro Señor Presente Padre María Purísima Por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Ven Espíritu Santo Ven por medio De la poderosa Intercesión Del Inmaculado Corazón De María Tu Amadísima Esposa Ven Espíritu Santo Ven por medio De la poderosa Intercesión Del Inmaculado Corazón De María Tu Amadísima Esposa Ven Espíritu Santo Ven por medio De la poderosa Intercesión Del Inmaculado Corazón De María Tu Amadísima Esposa Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Y en Jesucristo Su único Hijo Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerte Y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la diestra De Dios Padre Todopoderoso Desde ahí Ha de venir A juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida Perdurable Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra En el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos De todo mal Amén Dios te sabe Padre María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es El fruto De tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Santos Amén Los misterios Que vamos a meditar Son los misterios Gloriosos Primer misterio Glorioso La resurrección Señor te ofrecemos Esta primera década En honor de tu gloriosa Resurrección Y te pedimos A través de este misterio Y por la intercesión De tu Santísima Madre Mayor amor A Dios Y fervor En tu servicio Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Señor Su voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros La verdad es la verdad Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Y bendito es el fruto Dios te salve María Amén Oh Jesús mío perdona nuestros pecados Libranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Y socorra especialmente A las más necesitadas De tu divina misericordia María Madre de gracia Y madre de misericordia En la vida Y en la muerte Ampáranos Gran Señora Santa María De Guadalupe Reina de México Conserva nuestra fe Y salva nuestra patria Glorioso San José Ruega por nosotros Y aumenta nuestra fe Amén Ave 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 Segundo misterio Glorioso La ascensión Señor Te ofrecemos esta segunda década En honor a tu triunfal ascensión Y te pedimos a través de este misterio Por la intercesión de tu Santísima Madre Un ardiente anhelo al cielo Nuestro verdadero hogar Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Y socorra especialmente A las más necesitadas De tu divina misericordia Amén María Madre de gracia Madre de misericordia En la vida y en la muerte Ampáranos Gran Señora Santa María de Guadalupe Reina de México Conserva nuestra fe y salva nuestra patria Glorioso San José Ruega por nosotros y aumenta nuestra fe Amén Ave, 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 ave María Ave, 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 ave María Tercer misterio glorioso La venida del Espíritu Santo Señor te ofrecemos esta tercera década en honor del misterio pentecostal y te pedimos a través de este misterio y por la intercesión de tu Santísima Madre, la venida del Espíritu Santo a nuestros corazones. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Santa María de Guadalupe, Reina de México. Conserva nuestra fe y salva nuestra patria. Glorioso San José. Ruega por nosotros y aumenta nuestra fe. Y aumenta nuestra fe. Ave, 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 ave María. Ave, 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 ave María. Cuarto misterio glorioso, la asunción de María. Señor, te ofrecemos esta cuarta década en honor a la resurrección y triunfa la asunción de tu Santísima Madre al cielo. Y te pedimos, a través de este misterio y por la intercesión de tu Santísima Madre, una tierna devoción a una madre tan buena. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas a tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, soy nuestro pan de cada día. Perdónanos tu voluntad, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer de tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestro fuerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de tu muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo todas las almas. Socorra especialmente a las más despejadas de tu divina misericordia. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, la vida y la muerte amparada de nuestra hija. Santa María de Guadalupe, Reina de México, conserva nuestra fe y salva nuestra madre. Glorioso San José, gloria por nosotros y ofrece nuestra fe. Amén. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ave María. Quinto misterio glorioso, la coronación de la Virgen María. Señor, te ofrecemos esta quinta década en honor a la coronación de tu Santísima Madre, por cuya intercesión te pedimos, a través de este misterio, perseverancia en la gracia y como resultado, participación en la gloria eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, al Padre. Amén, Señor. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente las más necesitables de la misericordia. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. Santa María de Guadalupe, Reina de México, conserva nuestra fe, conserva nuestra patria. Glorioso San José, ruega por nosotros y aumenta nuestra fe. Ave, 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 ave María. Ave, 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 ave María. Ave, 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 ave Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María Santísima, hija de Dios Padre. Vigen purísima y castísima antes del parto. En tus manos encomendamos nuestra fe para que la alumbres. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Dios te salve María Santísima, madre de Dios, hijo. Vigen purísima y castísima durante el parto. En tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María Santísima, esposa de Dios Espíritu Santo, virgen purísima y castísima después del parto. En tus manos encomendamos nuestra caridad y nuestro amor para que lo inflames. Nuestras almas para que lo inflames. Nuestras almas para que las salves y nuestras necesidades para que las remedien. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores en la hora de Jesús. Amén. Dios te salve María Santísima, templo, trono y sagrado de la Santísima Trinidad, virgen concebida sin la culpa del pecado original. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimelo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este desfierro, muéstranos a Jesús, Cristo bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, 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 Cristo óyenos, Cristo óyenos, Cristo escúchanos, Cristo escúchanos, Dios Padre Celestial que eres Dios, Dios, Hijo Redentor del Mundo, que eres Dios. Espíritu Santo, que eres Dios. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios. Santa María, Santa Madre de Dios. Santa Virgen de las Vírgenes, Madre de Jesucristo. Madre de la Divina Gracia, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Intacta, Madre Sin Mancha, Madre Amable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador. Madre de la Iglesia, Virgen Niña, Virgen Prudentísima, Virgen Venerable, Virgen Dina de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Misericordiosa, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Vaso Honorable, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consuelo de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de todos los Santos, Reina concebida sin pecado original, Reina subida al Cielo en Cuerpo y Alma, Reina del Santísimo Rosario, Reina de la Paz, Reina de la Paz, Reina de la Paz, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te dirigimos en estas necesidades, antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita, la roga por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar la vida, gracias, Señor, en Santa María, Cristo, amén. Oh Dios, cuyo un genito dijo, con su vida, muerte y resurrección, nos alcanza el premio de la vida eterna, concédenos a los que recordamos estos misterios del Santo Rosario, imitar lo que contiene y alcanzar lo que prometen, por el mismo Jesucristo nuestro Señor, amén. Por estos misterios santos de que hemos hecho recuerdos, te pedimos, oh María de la Santa, en aumento la exaltación de la iglesia del Papa, mejor acierto, la nación mexicana, la unión y feliz gobierno, que el no cristiano conozca a Dios, y el que se ha alejado reconozca sus errores, que todos los pecadores tengamos arrepentimiento, que los cristianos perseguidos puedan practicar su fe, goce puerto navegante y de sanos los enfermos, que el purgatorio logre la sal y más refrigerio, y que este santo sacrificio tenga efecto tan completo en toda la cristiandad, que alcancemos por su medio, él irá a lavar a Dios en compañía en el cielo, amén. Reina del Santísimo Rosario, viva la gracia, ave María Purísima, en gracia de Dios concebida, bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza, a ti celestia princesa, virgen sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón, míranos con compasión, no nos dejes madre mía, sin tu santa bendición, dulce madre no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes, y nunca solo nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera madre, cúbrenos con tu manto, y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Padre bueno, dueño de las mies, se escucha la oración de tus hijos, concédenos muchas y muy santas vocaciones sacerdotales, consagradas y laicales, garantía de vitalidad para el porvenir de tu iglesia, haz que los sacerdotes, los consagrados y los laicos, seamos testimonio de caridad, por nuestra total entrega al prójimo, danos a todos sabiduría, para descubrir tu llamado, y generosidad, para responder con prontitud, María, madre de la iglesia, modelo de toda vocación, intercede por nosotros, y ayúdanos a decir sí, al Señor que nos llama, a colaborar con el designio divino de salvación, por Jesucristo nuestro Señor, amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Gracias. Gracias.